¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borra en el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 57. Yadrat, 2. El gran Pibala le había llevado hasta un vasto páramo lleno de palos puntiagudos. Ahí, varios yadratianos parecían entrenar enérgicamente. Muy bien, intenta mantenerte sobre esos palos sin perder el equilibrio, así tu cuerpo y espíritu se equilibrarán, indicó el patriarca con una sonrisa. Gohan miró el lugar, a simple vista no se veía como algo difícil de realizar. Así que flotó hasta pararse sobre uno de esos palos puntiagudos. Flush. Gohan empezó a saltar de palo en palos sin perder el equilibrio. Sin embargo, en el quinto salto lo perdió y terminó cayéndose al suelo. ¿Cómo? Se preguntó Gohan sin entender qué pasó. Llevaba media vida meditando, un ejercicio como este no debería ser tan complejo para él. ¿Te encuentras bien Gohan? Atsuka fue a ayudarle y el niño asintió, en verdad lo hiciste bien, pero te faltó un poco de concentración, Pibala se acercó a ellos dos tranquilamente. Bueno, realmente estabas concentrado, pero el problema que tuviste es otro, ¿verdad chico? El pequeño asintió. Hace poco me convertí en Super Saiyajin, y ese estado llena mi corazón de mucha ira. ¿Supongo que eso afectó mi espíritu, Super Saiyajin? Preguntaron los yadratianos. Gohan decidió que lo mejor sería mostrárselo, así que retrocedió unos pasos y concentró todo su ki para así transformarse en Super Saiyajin. ¡Aaaya! Gritó Gohan y entonces sus ojos antes oscuros se volvieron azules turquesa. Aumentó su musculatura y su cabello se volvió amarillo. ¡Flush! Una aura dorada destelló alrededor de él. Pibala observó la transformación sorprendido mientras el pequeño exhalaba. Esto es el Super Saiyajin, ya veo, es un gran poder, declaró Pibala, pero tu espíritu se oscureció de repente, siento mucho rencor e ira acumulada en tu ser, ¿eso por qué? Sí. Alcancé este poder al sentir un gran dolor e impotencia, y por eso supongo que mi ser se ha desequilibrado, respondió Gohan seriamente. Entiendo, intenta permanecer en ese estado mientras sigues el ejercicio, aconsejó Pibala, así aliviarás tu corazón y limpiarás esa oscuridad, el niño miró al patriarca, pensando en sus palabras. Permanecer en ese estado mucho tiempo supondría controlarlo enteramente. Y si lo conseguía, el gran desgaste de energía desaparecería, así como la ira en su corazón, tal como lo había mencionado el patriarca Pibala. De acuerdo gran patriarca, lo intentaré, dijo Gohan dando un salto y se sentó sobre uno de los palos. Entonces, comenzó su meditación. Una hora transcurrió velozmente. El rostro de Gohan estaba empapado de sudor, se le estaba dificultando soportar este ejercicio tan simple. No puedo más, pensó Gohan bajándose del palo. Se cayó sobre sus rodillas respirando con dificultad y el patriarca Pibala se acercó a él. ¿Qué ocurre Gohan? Apenas ha pasado una hora desde que comenzaste, dijo Pibala mirando al pequeño son, que sonrió con agotamiento. Estar transformado es bastante agotador, además es difícil concentrarse en ese estado, contestó Gohan levantándose poco a poco. Oh, eso es fácil de arreglar, Pibala extendió la mano izquierda hacia Gohan, y entonces todo su cansancio desapareció, ya estás como nuevo, esta es una de las técnicas que mejor sabe hacer el gran Pibala, habló Atsuka sonriendo. Increíble, se parece a mi técnica, pero es más instantánea, dijo Gohan mirándose con pasmo. ¿Tienes una técnica similar? Sí, reúno Genki de la naturaleza para poder recuperarme, pero eso lleva un tiempo, explicó Gohan sonriendo, pero esto es asombroso, tal parece que tu nivel espiritual es bastante bueno, quizá llegues a aprender mi técnica de sanación instantánea, habló el gran patriarca. Eso sería algo formidable, exclamó Gohan sonriendo, bien, iré a retomar el entrenamiento, un momento. Pibala extendió la mano y de pronto el gi azul del niño fue reemplazado por un traje típico de Yadrat ajustado a sus medidas. Te queda genial, exclamó Atsuka. Gracias patriarca, profirió Gohan volviendo a sentarse sobre el palo y cerró sus ojos dejando fluir la energía en su cuerpo sosegadamente. Habían transcurrido cuatro meses desde ese entonces, el entrenamiento de Gohan empezó a rendir sus frutos mucho antes de lo esperado. Tardó un mes en equilibrar su cuerpo y su espíritu. Su poder aumentó increíblemente por esa razón, ahora podía liberar bien su poder. Al estar tan desequilibrado su ki fluía como un río en una presa, pero ahora dicha presa se había roto y podía proyectar todo su potencial latente. Dedicó pues el resto del tiempo a controlar el Super Saiyajin, y no regresó a su estado base en tres meses. El niño permaneció meditabundo. Gran Pibala, ¿no deberíamos despertarle? Preguntó Atsuka con preocupación al ver que Gohan todavía no se había movido del palo. No, eso sería malo para él justo ahora que ha llegado al clímax de su concentración, respondió Pibala antes de alzar los ojos, fíjate Atsuka, el yadratiano se sorprendió bastante al ver que Gohan se levantaba con los ojos cerrados, manteniendo el equilibrio sobre aquel palo. Flush. Flush. Gohan saltó sobre cada palo con los ojos cerrados y dio un último salto hasta aterrizar delante de Pibala, y del pasmado Atsuka. Bien, creo que ya estoy listo, declaró Gohan abriendo los ojos, y a diferencia de antes ya no se veían feroces e iracundos, sino amigables. La enorme tensión en sus músculos había desaparecido, es como si estuviera en estado base salvo por el color de su cabello y ojos. Era la forma controlada del Super Saiyajin, la cual estaba por encima de las fases de segundo y tercer grado que tenían más inconvenientes. El Super Saiyan de segundo grado aumentaba el poder en el cuerpo y por eso los músculos se agrandaban, pero el desgaste era descomunal. Y el tercer grado aumentaba diez veces la fuerza, pero la velocidad, defensa y resistencia disminuía en el mismo porcentaje, era inútil. Decidió omitir aquellas transformaciones, eran simples variaciones como el Super Saiyajin 2 y 3, que multiplicaban el poder por 2 y 8. Por eso, su objetivo era dominar por completo el Super Saiyajin. Si lo conseguía, no harían falta las fases 2 y 3 al ser simples variaciones. Estoy lejos de conseguirlo, pero por algo se empieza, pero lograré ese Super Saiyajin Full Power, pensó Gohan apretando sus puños. Increíble, tu espíritu se ha vuelto apacible, ¿cómo lo has conseguido? Preguntó Pibala. Me habitué a la transformación hidrenémica y para hacerlo más fácil, el consumo de energía es nulo ahora, habló Gohan con una gran sonrisa. Pibala oyó sonriendo. Supongo que ahora podemos comenzar con las técnicas. La más elemental de todas es la teletransportación, después están la clonación, la curación, la gigantificación, la partición forzada de espíritu y por último también está una técnica secreta, ¿técnica secreta? Preguntó Gohan curioso. Si aprendes esas que mencioné antes, te la enseñaré, le respondió Pibala, pero prométeme que solo la utilizarás en casos de emergencia, ¿por qué? La curiosidad del niño aumentó. Porque podrías perder buena parte de tus poderes, y en el peor de los casos, morirías, Gohan se quedó de piedra ante tales palabras, jamás había oído acerca de una técnica así. Solo se le ocurría el mafuba que se usó en el anime. Pero esa técnica dejó de ser peligrosa hace tiempo, me pregunto de qué técnica se tratará, indagó Gohan sin hallar ninguna respuesta. Gran Pibala, ¿por qué le enseñarías algo tan peligroso? Preguntó Atsuka muy angustiado. Pese a lo pequeño que es, Gohan ya se ha enfrentado a seres terribles, muchos de ellos sobrepasaban considerablemente su poder, esta técnica podría ayudarle en casos muy desesperados, pero confío en que no llegue a usarla. Él tiene un potencial colosal, explicó. Oh, entiendo, Atsuka asintió lentamente. No se preocupe patriarca, me volveré lo suficientemente fuerte como para no depender de esa técnica, declaró Gohan sonriendo. Oh, es bueno oír eso, Pibala sonrió, ahora empecemos con la teletransportación, intenta fijar tu espíritu en el ki de Atsuka, expresó. Gohan asintió. Cerró los ojos llevándose dos dedos a la frente, intentando percibir el espíritu de Atsuka y el ki que irradiaba el yadratiano. Bien, en cuanto sientas que tu espíritu se ha conectado con el ki de Atsuka, muévete hacia donde está dicho ki, explicó el gran patriarca. Tras unos minutos concentrado, Gohan lo logró. Sintió esa conexión que dijo Pibala, y se teletransportó pues hacia el ki de Atsuka. SHP. El menor apareció al lado de Atsuka y al percatarse Ato esbozó una gran sonrisa. Genial, pude hacer la teletransportación. Tras conectar su espíritu y el ki de Atsuka, se abrió un agujero de gusano entre ambos y viajó a través de él, esa era su teoría sobre la técnica. Eso explicaría varias cosas. En el canon Goku era incapaz de usarla si no sentía el ki. Como no existía conexión entre su espíritu y el ki del otro, no podía desplazarse. La de los Kaio, Shin no requiere esa conexión espiritual, buscaré forma de aprenderla, pensó Gohan sonriendo y Pibala le miró sonriendo. Y al primer intento, increíble. Pibala no pudo ocultar su asombro, pero es más difícil hacerla cuando el ki de la otra persona está muy lejos, entiendo patriarca, ¿cuál será la siguiente técnica que me enseñarás? Preguntó Gohan muy ansioso por aprender más habilidades. Esta fue la más fácil. El resto serán más difíciles de aprender, dijo Pibala alzando la mano y el chico sonrió con gran emoción. La tierra disfrutó de un período de paz en los últimos cuatro meses. Poco tiempo después, los Namekianos invocaron al dios dragón Porunga. Utilizaron el primer deseo para reconstruir el planeta, ahora que moriera el nuevo patriarca de Namek Porunga pudo conceder ese deseo. El segundo deseo fue ser transportados de vuelta a su hogar. Y recibieron una multitud de semillas del ermitaño como agradecimiento. Vegeta por su parte se quedó en Capsule Corp. Lugar donde habían estado viviendo los Namekianos. Y Nappa estuvo siguiéndole. Vegeta supo que el padre de Bulma fue quien había fabricado las máquinas de gravedad por lo que demandó que le hiciera una para entrenar. Y en cuanto la tuvo empezó a entrenar con una gravedad de 300, Nappa quiso acompañarle, pero su cuerpo no pudo resistir semejante gravedad. Así que Vegeta irritado redujo la gravedad a un nivel que el Saiyajin mayor pudiera soportar, para que Nappa pudiera adaptarse a él cuanto antes. Ahora los dos estaban fuera de la tierra. Estaban en el espacio exterior entrenando arduamente para ser los más poderosos. Los guerreros Z se marcharon a entrenar con Kaiosama. Dende les llevó hasta el otro mundo para que recorrieran el camino de la serpiente. Dende había estado adaptándose a su nuevo trabajo y contó con la ayuda de Mr. Popo. Piccolo estuvo junto a él durante estos últimos meses. Mientras tanto, Goku no dejó de entrenar desde que volvió de Namek, y su hermano Raditz era su compañero de entrenamiento en todo momento. ¡Pam! Raditz salió disparado hacia atrás cuando un golpe de Goku se estrelló en su mejilla, su hermano menor estaba usando el Kaioken. ¡Ja ja nada mal Kakaroto, pero esto apenas comienza! Gritó Raditz. De pronto sus ojos y su aura se volvieron dorados, Saturda y Crash. Una ráfaga de energía voló desde su mano y Goku cruzó los brazos para bloquearla, elevó el Kaioken hasta 10 veces y desvió el ataque. ¡Flush! Raditz apareció delante de él con una increíble velocidad y conectó un puñetazo en el abdomen de Goku, que retrocedió por el dolor que sentía. Pero se reestableció rápidamente y estrelló un rodillazo en el vientre de Raditz devolviéndole el golpe de antes. Los dos terminaron de rodillas. Parece que ya eres capaz de usar ese poder, ¿verdad Raditz? Preguntó Goku con una sonrisa sosegada mientras se recostaba en el césped. Es agotador, pero vale la pena por aumentar 10 veces mi poder, contestó Raditz mirándose la mano, pero quiero tener el Super Saiyajin. Te refieres a la transformación de Gohan, también quiero alcanzar ese poder, pero debo seguir entrenando, declaró Goku sonriendo. Aunque su poder base aumentó respecto a la batalla contra Frecer, seguía siendo mucho más débil que Gohan. Tenía que seguir entrenando. Por cierto, he notado que te vas de casa a la misma hora todos los días, comentó Goku con la mano en la barbilla y Raditz tuvo un sobresalto. ¿Qué qué demonios dices imbécil? ¿Qué haces vigilando a tu hermano mayor? Le increpó Raditz dejando a Goku con una sonrisa de curiosidad. Hola Raditz, Goku giró la cabeza quedándose atónito y el mencionado se levantó alterado. ¿Qué haces aquí Launch? No deberías estar en este sitio. ¿Por qué? Vine a traerte un pastel de cereza, dijo Launch mostrando la cesta que traía. Hola Goku, hace muchos años que no nos veíamos, sí, desde el torneo vigésimo tercero de artes marciales. Exclamó Goku con una sonrisa, ¿cómo es que conoces a mi hermano Raditz? Le pregunto. Pues verás yo, iba a decir Launch, pero de repente Raditz la arrastró lejos de su hermano, pero Raditz, ¿qué te pasa hoy? Estás raro. Launch le miró con las manos posadas en la cintura, y Raditz agradeció que estuviera con el pelo azul. El único raro en este lugar, es él. Oye. Sé que jogo Goku a lo lejos. Pues a mí me parece todo lo contrario, si te pones así mejor me llevo mi pastel, dijo Launch a punto de darse la vuelta, pero Raditz la frenó. Aruk. De acuerdo, comeré el dichoso pastel, eso suena mejor. Ven, vamos a comerlo bajo ese árbol, Launch se aferró al brazo de Raditz y le condujo a ese árbol donde estaba Goku. ¿Qué raros, al final me van a decir cómo se conocieron? Preguntó Goku con una sonrisa. En un par antes de la pelea contra Vegetta y Nappa, contento Kakaroto, comentó Raditz arremetiendo contra el son y Launch sonrió. Fue una gran sorpresa para él ver que tras un estornudo la agresiva mujer rubia se convirtió en una dulce y amable muchacha de cabello azul. Tras aquella batalla solo la volvió a ver dos veces antes de ir a Namek, y ahora que la paz regresó se volvían a ver en ese bar cada día. ¿Por qué? Raditz estaba habituado a charlar con Gohan, y como él no estaba le quedaba su hermano menor, que era un completo idiota. Sentía que Goku le estaba contagiando su estupidez, así que necesitaba a alguien más con quien charlar, y bueno, allí estaba Launch. No, cuéntame más. Preguntó Goku antes de que un tirón de orejas le alentara, eso dolió. No seas tan malo Goku. Déjales un poco de intimidad, Milk arrastró a su esposo dejando solos a Launch y Raditz, que se burló de Goku. Pero Milk, iba a decir Goku. No hay pero que valga, y además, de tú y yo tampoco hemos estado solos desde que volviste de Namek, la bella mujer murmuró sonrojada. ¿A qué te refieres? Preguntó Goku confuso. A que debemos pasar más tiempo juntos, Milk abrazó con cariño el brazo de Goku, quien se rascó la nuca sonriendo nervioso. Goku sentía que debía complacerla de alguna manera, pues cuando supo que Gohan estaba en otro planeta lejano se enfadó un poco con él. Bueno jeje, Goku iba a decir algo, pero de repente frunció el ceño y su cuerpo se tensó, Milk entra en casa con Launch, rápido, la mujer le miró confundida, pero al notar el rostro serio de su esposo supo que no estaba bromeando. De acuerdo, pero ten cuidado. Goku asintió mientras que Rarits se acercaba, tras haberle dado la misma indicación a Launch. Ambas mujeres se escondieron pues en casa. Son varias energías malignas, y la más débil supera incluso al capitán Hinyu, declaró Rarits sonriendo, será un buen calentamiento jaja. Y de repente, tres seres con armaduras aparecieron en el cielo. Uno de piel azul, otro de piel verde y otro marrón. Entonces aterrizaron. Estos son Saiyajin, ¿quién de ustedes dos es Son Gohan? Preguntó el hombre de piel azulada. Yo soy su padre Son Goku, ¿para qué le buscan? Demandó Goku serio mirándoles. Nuestro gran señor tiene cuentas pendientes con ese Saiyajin, contestó el ser de piel marrón, Son Gohan debe ser destruido sea como sea, señor. Rarits preguntó. Somos las fuerzas especiales del orco Oler, Sauza, el ser de piel azul, exclamó haciendo una pose ridícula y los demás le siguieron a su vez. Parece que aparte de hablar la basura sabe bailar, se burló Rarits con los brazos cruzados. Maldito. Dore, el de piel verde, voló hacia él a gran velocidad. Rarits solo tuvo que darse la vuelta, no se molestaría con alguien tan débil. Slash. Pam. Con su cola golpeó el rostro de Dore enterrándole en el suelo. Sauza vio esto sorprendido y Neiz apretó sus puños. No son oponentes indicados para nosotros, mucho menos para mi hijo, declaró Goku con seriedad, será mejor que se vayan de aquí. Eso jamás. Gritó Neiz volando hacia él. Capítulo 58. Oler. Neiz y Sauza empezaron un ataque coordinado hacia Goku, pero aún así la diferencia de poderes era demasiado abismal como para que ganaran. Goku no estaba luchando con todo su poder, pero incluso la décima parte de su fuerza total oprimiría completamente a ambos soldados. ¿Cómo es que un mero Saiyajin es tan poderoso? Se preguntó Sauza incapaz de acertar un solo golpe en su contrincante. Su señor les había dicho que no se confiaran y que tuvieran cuidado con el Saiyajin llamado Son Gohan. Pero, aún así, esto era muy inquietante. La impotencia empezó a apoderarse de su ser. Cargó ráfagas de energía y comenzó a lanzarlas contra el Saiyajin, quien las desvió con su aura. Ya les dije que no son rivales para nosotros. Exclamó Goku apareciendo delante de Sauza y le golpeó el estómago con un poderoso puñetazo. Sauza. Exclamó Neiz al ver a su compañero escupir sangre, maldito Saiyajin, ahora verás. Neiz concentró energía en sus manos y la tiró sobre Goku. Entonces, su cuerpo quedó envuelto por aquella energía eléctrica de color violácea. Morirás estúpido simio. Neiz comentó sonriendo satisfactoriamente al ver que su ataque tuvo gran éxito, ¿Qú qué diablos? Pero de pronto, Goku elevó su ki eliminando el ataque eléctrico de Neiz, quien se quedó en shock ante el poder que mostraba el Saiyajin. Y mientras tanto Dore se había puesto en pie y empezó a atacar con todas sus fuerzas a Raditz, quien esquivaba cada golpe con gran sencillez. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Preguntó Raditz sonriendo y se cansó de tanto esquivar. Pan. Asestó un fuerte codazo en la cabeza de Dore rompiendo su casco y estrelló un rodillazo en su abdomen, y el soldado cayó sobre sus rodillas. ¿Qué qué vas a hacer? Preguntó Dore con tono asustadizo viendo que Raditz extendía la mano a unos centímetros de su rostro, no me mates. Que curioso, tu cara me pide lo contrario, se burló Raditz formando una ráfaga de energía en aquella mano y Dore tembló, muere gusano. Raditz disparó a quemarropa eliminando todo rastro de Dore. Goku giró su cabeza y el resto de soldados hizo lo mismo, quedándose atónitos. No hacía falta matarle a Raditz. Protestó Goku, pero de pronto su hermano mayor apareció ante él. Los dos soldados retrocedieron lentamente. Cállate idiota. Esa basura amenazó la vida de tu hijo, no merecía piedad alguna, dijo Raditz con una mueca, no todos pueden ser perdonados. Apareció detrás de Sauza y juntando ambas manos asestó un golpe de hacha en su cabeza seguida de una patada en el costado de Neiz. Raditz se alzó al cielo sonriendo con orgullo mientras los dos soldados de ese tal Kohler se levantaban gradualmente tras ser golpeados. Esto me lo pagarás miserable. Gritó Sauza elevándose para tratar de alcanzar al Saiyajin y Neiz imitó a su amigo sin perder más tiempo. Raditz sonrió extendiendo los brazos, con las palmas de las manos apuntando a los soldados restantes, Double Sunday. El Saiyan disparó. Flush. Dos esferas de energía salieron de sus manos simultáneamente impactando de lleno en Sauza y Neiz, quienes no fueron capaces de frenarlas. Ah, ah. Fue el grito que ambos emitieron siendo consumidos por el ataque de Raditz y desaparecieron pues de la faz de la tierra. Raditz aterrizó lentamente sacudiendo el polvo que había sus manos, ¿has visto Kakaroto? Así es como se pelea, aprende a acabar el trabajo. Goku le sacó la lengua, pero se puso ceñudo cuando sintió un ki monstruoso en el cielo. Sus ojos se abrieron observando bien esa silueta. Veo que pudieron vencer a mis hombres, nada mal para ser simples monos, la silueta descendió entonces del cielo velozmente. Goku y Raditz se quedaron muy boquiabiertos reconociendo las facciones del ser que tenían enfrente. No puede ser, ¿acaso eres Frezer? Soy su hermano mayor, Kohler. Aquel ser respondió a las palabras de Goku, he venido para cobrar mi venganza, malditos simios, no me digas que hemos lastimado tus sentimientos, Raditz sonrió cruzándose de brazos, ¿quieres vengar a tu hermano? Quiero vengar a mi familia, unos miserables insectos no pueden vencer a los demonios del frío, la raza más poderosa de este universo. En cuanto elimine a los Saiyajin, conquistaré el universo. Seguiré el trabajo que dejaron Frezer y mi padre Kohler, contestó Kohler con una sonrisa. Si estás tan nostálgico, lo mejor será que te envíe con ellos al otro mundo. Exclamó Raditz volando velozmente hacia el demonio del frío. No ataques Raditz. Goku intentó frenar a su hermano, quien extendió el brazo para golpear la quijada de Kohler, pero este esquimó tal ataque. No peleas tan mal Saiyajin, pero yo no soy tan indulgente como Frezer, Kohler sonrió antes de estrellar un puñetazo en el estómago de Raditz. Raditz escupió sangre y reculó. Sus pupilas se tornaron doradas antes de que reapareciera ante Kohler y le diera un brutal codazo en el mentón. Flush. El demonio salió disparado por los aires y con los brazos extendidos Raditz creó unas ondas de energía que propulsaron todavía más a Kohler. Ya veo. Quiere alejarle para que esta pelea no afecte nuestra casa. Bien pensado Raditz, indagó Goku sonriendo mientras le seguía de cerca. Y tras unos minutos llegaron a un paisaje de montaña donde había una gran cascada y varios acantilados. Goku aterrizó sobre uno de ellos. Kohler se detuvo sobre una piedra en el río mientras Raditz estaba enfrente de él. Vaya, guardabas mucho más poder en tu interior, y por lo que veo esta es tu forma final, eso quiere decir que ya no te quedan más transformaciones, dijo Raditz confiado. Él estaba al día sobre las involuciones de los demonios del frío. Y a juzgar por la apariencia de Kohler, esta tenía que ser su forma verdadera. Y así era, Kohler estaba en su forma final. No tenía problemas para controlarla debido a que su poder no era tan inmenso como el de Frezer. En teoría, mi hermano nació con mayor potencial, por eso mi padre Kohler heredó el imperio. Pero ellos ignoraban una cosa. Que el potencial no significa nada si no lo perfeccionas, por eso entrené durante un año y obtuve un poder muy superior al de Frezer, No me interesaba el imperio de mi padre, por eso creé mi ejército. Pero ahora que ya no están, asumiré el control del universo. Clamó Kohler. Esa era su ambición. Y si vino a este mísero planeta era para acabar con todos aquellos que representarían una amenaza para sus planes. Estas palabras sorprendieron a los hermanos Saiyajin, ¿Acaso era cierto que era más poderoso que Frezer? No, eso tenía que ser una broma. No dejaré que te salgas con la tuya. Goku exclamó elevando su ki, pero de repente Kohler expulsó un aura brutal que le hizo retroceder. ¿Koh como? Raditz murmuró atónito por la cantidad de poder que desbordaba el demonio. Kohler incrementó todavía más su altura y musculatura, le crecieron cuatro cuernos en su cabeza adoptando una forma similar a una corona y uno en cada brazalete de sus brazos, sus ojos se volvieron completamente rojos. Este es mi verdadero poder, Kohler declaró antes de que una mascarilla retráctil apareciera en la parte inferior de su rostro, cubriéndolo. Flush. Raditz se quedó atónito cuando el demonio del frío apareció delante de él a una velocidad estremecedora dejándole sin escape alguno. Pum. La rodilla de Kohler golpeó su abdomen y una poderosa patada en el rostro mandó su cuerpo a chocarse contra unas rocas que habían cerca. Raditz. Exclamó Goku preocupado, pero no tuvo tiempo para más porque Kohler voló hacia él a velocidad de espanto, cayó Ken por 10. Goku se alzó al cielo esquivando el golpe que Kohler trató de asestarle, pero para su sorpresa el demonio apareció detrás de él rápidamente. Por 15. Goku gritó dándose la vuelta intentando golpearle, pero Kohler detuvo aquel ataque con facilidad y le apretó el antebrazo. ¿Qué pasa? ¿Este es todo tu poder? Preguntó Kohler con decepción, pero de pronto una patada en la mejilla le obligó a recular, que resistente, Raditz se paró al lado de su hermano, quien masajeaba su muñeca con dolor. Kakaroto. Parece que si es más poderoso que Frecer, había bastado un golpe para que él se diera cuenta. Y, por si fuera poco, Kohler no se andaba con juegos, era menos confiado que Frecer. Lo sé, y Gohan no está aquí, uc, habló Goku con una sonrisa amarga, bien, ¿cuál es el plan? ¿El plan? Atacarle con todo nuestro poder, Raditz contestó y Goku sonrió al escucharle. Bien, me gusta ese plan, Kohler comenzó a caminar hacia el par de hermanos, quienes sin perder tiempo elevaron su poder al máximo usando sus cartas ocultas. Flush. Flush. Entonces, ambos alzaron el vuelo hacia Kohler. Goku con el Kaioken por 20, y Raditz usando el modo Ikari, habían elevado su poder al límite. Y así, empezaron a atacar al demonio del frío, que esquivaba los ataques sin muchos apuros a pesar del gran poder de los hermanos Saiyajin. Pero a diferencia de la batalla en Namek, ahora peleaban mejor coordinados fruto del entrenamiento durante los últimos meses. Pan. Kohler bloqueó el puño de Raditz con su antebrazo e hizo lo mismo con el ataque de Goku, quien apretó los dientes impotente. Ya entiendo por qué mi hermano menor tuvo problemas contra ustedes, pero están lejos de poder vencerme. Habló Kohler con confianza. Tal confianza se exteriorizó cuando dio una fuerte patada al estómago de Goku y agarró el cuello de Raditz privándole de la respiración. Son algo fuertes. Pero ustedes no son Super Saiyajin como es mono llamado Son Gohan que mató a mi hermano, señaló Kohler de repente. Si había venido a la tierra fue justamente para acabar con él, ya que era la mayor amenaza para su plan de conquista universal. Debía matarle. Tú no eres más que una basura al lado de mi sobrino, se burló Raditz con una débil sonrisa y aquello no pareció gustarle a Kohler, Aruk. Kohler oprimió con más fuerza el cuello del Saiyajin, y justo cuando se preparaba para darle el golpe de gracia, una ráfaga de ki le golpeó. Pan. Kohler se dio la vuelta y entonces un fuerte puñetazo se estrelló en su mejilla arrastrándole unos metros. Goku se paró al lado de Raditz. ¿Te encuentras bien? Le pregunto. He estado peor, Raditz contestó limpiando la sangre en sus labios, vamos, debemos atacar. El menor asintió. Extendió su brazo izquierdo, mientras que Raditz hacía lo mismo, pero con el brazo derecho, y ambos elevaron sus poderes. Doble, Kamehameha. Una ráfaga rosa salió de la mano de Raditz y otra azul de la mano de Goku. Los dos ataques terminaron fusionándose en un único disparo. Kohler no se mostró inquietado en ningún momento. Y, es más, frenó el ataque con una sola mano neutralizándolo completamente. C como. Gritaron Goku y Raditz perplejos. Pero de pronto, Kohler apareció delante de ellos con dos ráfagas de energía en ambas manos. Boom. Kohler impactó las ráfagas de ki a quemarropa mandando a Goku contra unas rocas y a Raditz a la orilla del río. Ambos con heridas de gravedad. Son resistentes, pero siguen siendo estúpidos monos después de todo, Kohler se elevó al cielo dispuesto a destruir el planeta sin más demora. Pues al parecer el Saiyajin que había venido a buscar no estaba presente, así que no tenía caso alguno continuar en este insignificante planeta. Mi venganza no será culminada hasta que no acabe con ese mono, destruiré rápido la tierra. Exclamó Kohler alzando un dedo hacia el cielo. Flush. Pero de pronto, un blaster de energía le dio de frente. Tras unos segundos, vio a un ser con una capa blanca inclinado al lado de Goku y Raditz. ¿Tú quién eres a bandija? Demandó Kohler. Soy quien mató a tu padre Kohler, este ser se volteó y Kohler se sorprendió. No era otro que Piccolo. El Super Namekiano vino al rescate. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!